La idea es que puedan aprender geometría, matemática, pero es de otra manera. ¿Cómo es esto, Gustavo? Así es. Los chicos en esta ONG que funciona en Tigre, en un viejo galpón de Tigre, refuerzan conocimientos que ya adquirieron en la escuela, ¿no? Para construir un bote, porque es lo que hacen, ellos tienen que saber matemática, aprenden nociones de trigonometría, aprenden a usar herramientas también. Para poder sacarlo al agua. Exactamente. Y todo eso sucede en este viejo galpón de esta ONG que se llama Bote al Agua. Estuvimos con ellos, una experiencia maravillosa que, digamos, los chicos felices y aparte que son chicos de zonas vulnerables de la zona de Tigre. Lo vemos. Bueno, ¿quién va? Yo, yo. ¿Salió? Es un proyecto educativo social en el cual la propuesta es que chicos de acá del barrio y de la zona de Tigre, que están cercanos al agua, vengan a construir un bote de madera. Este que vemos acá. Exactamente, este que ven acá. Están todos trabajando, ¿eh? Todos trabajando, son todos chicos de una escuela de la isla, en el río Carapachay. Bueno, y hacen el bote y en ese proceso, obviamente, incorporan toda una cantidad de conocimientos que van mucho más allá del solo hecho de la carpintería, que obviamente es muy importante. Pero también se habla de ángulos, de trigonometría, de física, porque flota una embarcación. Ah, nociones de trigonometría. Y lógico, porque digamos, en el fondo la carpintería tiene mucho de eso. Y por supuesto el trabajo en equipo, la disciplina, cuidar las herramientas, divertirse. Esa gratificación por poder ver algo realizado por sus manos. Y algo que no es cualquier cosa, es un bote enorme donde se están sentando y están saliendo de a cuatro o cinco a remarlo. Es una oportunidad que no puedes hacer todos los días. Es una oportunidad. Que no se puede hacer todos los días. Es lo que se llama, lo que se ha encuadrado como aprendizaje basado en proyectos. Que es que los chicos aprenden mejor cuando tienen un proyecto que los convoca, que los divierte, que los entusiasma. Estos pibes vienen acá, pero no se lo quieren perder. Vienen con mucho entusiasmo. Es el proyecto para ellos. Venir y construir el bote acá es lo más. ¿Qué es lo más lindo de venir acá? Que estamos todos juntos, que estamos quedando nuestro propio bote. Sí. Y que tenemos un lugar para trabajar nuestro. El bote para esta zona de nuestro país es re importante. Vos me decías que era como el caballo en el campo. Es el caballo en el campo. Quien no tiene una embarcación en la zona del delta, digamos, es como muy complicado. Y este es, digamos, como el primer paso. Es el bote chiquito, pero es un bote fondo plano, madera, que se pueden subir tres, cuatro pibes y remarlo y la pasan fenómeno. Y es conectar re bien. Sí, re bien. ¡Ay, espero no ponerme a ver de comojol! Y la alegría que tenés así es de todos los días, estar acá. No, no. Trabajar con los chicos es muy, muy, muy divertido. Te hace sentir muy bien cuando los ves enchufados, escuchados, preguntando, pasándola bien, que vienen con ganas. Esos son los grandes premios de este proyecto. Ahí estamos marcando unas líneas para poner, esto iría así, cuadernas. Acá. Ah, ¿los asientos van acá? Sí, hay tres asientos en el bote. Los chicos se van re contentos, nosotros también, nosotros venimos acá con un amor enorme. Así que yo creo que eso se transmite a los chicos y los chicos se van con eso también. Acá, por ejemplo, están utilizando esta herramienta, ¿cuál es? La escuadra. La escuadra. El pibe en realidad no siente que está como en una clase aprendiendo, no sé, ángulos, sino que está trabajando y lo está poniendo en práctica, lo está poniendo en práctica. Exactamente. Bueno, este es el bote que están haciendo los chicos en esta escuela. Es una escuela de la isla. Y acá están en un proceso ya bastante avanzado, ¿no? Les falta poco para terminar el bote. Una cosa muy importante, porque son chicos, es que ellos eligen el color, eligen el nombre del bote. Entonces, muy creativo el proceso, ¿no? Bueno, ¿y este entonces cómo se va a llamar? Chocobote. Chocobote. ¿Y el remo y todo eso también lo hacen? Los remos los hacemos allá. ¿Lo enseño? Claro, sí, sí, sí. Este está barnizado, ¿no? Sí, este lo barnizamos lindo, le pusimos ahí un adorno, ¿no? Y acá, por ejemplo, no sé, ¿qué nociones de matemática para hacer esto? Bueno, por ejemplo, el concepto de simetría, de que tenés que tirar una línea para dividir un tablón y que sea exactamente por la mitad. Y entonces los chicos tienen que medir. Y entonces vos decís, porque si hacés un remo que de un lado distinto que el otro, cualquier cosa náutica tiene que ser simétrico. Entonces es un concepto que hablamos todo el tiempo. Me da muchísima satisfacción, primero, verlos contentos, seguro, segundo, en muchos casos, introducirlos a la posibilidad de tener un bote propio y de conectar con el río, que muchas veces los chicos más humildes están al lado del río, pero no tienen posibilidad de disfrutarlo. Después también de transmitirles cosas que son importantes, como por ejemplo la importancia de no ensuciar el río, la importancia de que el río esté limpio, de ecología y todo ese tipo de cosas. Y uno también transmitir un poco esos conceptos muy elementales, pero que son muy importantes. En el momento que este bote vaya al agua... Esa es la mejor parte, para todos. ¿Y hicieron ángulos de qué tipo? Rectos, agudos, graves. Graves, exactamente, perfecto. ¿Y se acuerdan cómo era el ángulo recto? Sí, tiene 90 grados. Tiene 90 grados, exactamente. ¡Monte al agua! ¡Monte al agua! ¿Quién agarra este lado? ¡Monte al agua! ¡Yo tengo el río! ¡Monte al aire! ¡Monte al aire! ¡Qué hermosa historia! ¡Qué alegría para los chicos! Porque decís, bueno, todo lo que aprendo lo aplico y lo veo de inmediato. Pero fantástico, ¿eh? Genial, sí. Los que quieren ayudar, porque siempre... Sí, dale, dale. Te ayuda en las redes sociales de Buscan Bote al Agua y ahí les sale todo. Porque ellos quieren implementar esto también para los adultos. Claro, claro. Que aprendan el oficio de carpintero náutico. Muchas gracias, Gustavo. Y también tenemos una linda... Exacto.